¡Preparados, vistos, ya! ¡Ey! ¡Tecnociudad 2! ¡Mota, mota, cabra! ¡Mota, mota! ¡Lléveno, lléveno! Mirando hacia atrás, te miro y pienso Sé que volverán tus ojos negros ¡Lléveno, lléveno, lléveno! ¡Lléveno, lléveno, 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 lléveno! ¡Amor! Estoy no está sin tu amor Y a mí me falta valor No aguanto más el dolor ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y ahora que te tengo aquí, si ya se dices que te vuelves a ir, sé que esta vez no volverás, ya estoy cansado de esperar, no lloraré cuando digas adiós, no miraré nunca hacia atrás. Y ahora que te tengo aquí, si ya se dices que te vuelves a ir, sé que te vuelves a ir. Y ahora que te vuelves a ir, sé que te vuelves a ir, sé que te vuelves a ir, sé que te vuelves a ir. Y ahora que te vuelves a ir, sé que te vuelves a ir, sé que te vuelves a ir, sé que te vuelves a ir. Tecnociudad 2.